Culturalmente hablando, San Sebastián Región es un verdadero espectáculo. Aquí se está restaurando el ballenero San Juan del siglo XVI... ...y los tres pudieron tomar parte en la restauración del mismo. Por supuesto, la cultura está muy ligada a las tradiciones, las danzas vascas son una clara representación de ello. Y después de la música, llega la calma. En este caso, los tres viajeros la encontraron deslumbrándose con el Santuario de Aranzazu... ...y su impresionante ubicación, colgado sobre barrancos y rodeado de naturaleza. En la misma zona, en Oñati, hay otro secreto muy bien guardado. Es la Cueva de Arricruz. Otra de las curiosidades que conocieron durante su viaje fue la antigua ferrería de Mirandaola. Aquí todavía se puede ver a los ferrones vestidos como en el siglo XVI y golpeando los hierros al rojo vivo. Un lugar que les encantó fue el Centro Internacional del Títere de Tolosa. El único de Europa donde se pueden ver y aprender sobre estas pequeñas obras de arte... ...que tanto gustan a niños y no tan niños. Por último, nuestros viajeros disfrutaron de las vistas a los parques naturales de Aralar y a Izcorri Aranz... ...donde les quedó guardada la imagen inolvidable de San Sebastián Región, a la que volverán seguro. ¡Gracias!